El cambio climático es el gran reto, el gran desafío que tenemos que afrontar como sociedad. Tiene impactos en el medio ambiente, en la economía, impactos sociales. Los medios de comunicación tienen que cumplir con su responsabilidad a la hora de informar a la ciudadanía sobre este relevante asunto. ¿Cuál es el rol de los medios? ¿Qué papel deben desempeñar? ¿Cuáles son las propuestas de comunicación que pueden ayudar a que la ciudadanía entienda el problema y se sienta parte de la solución? Hoy nos hemos reunido aquí para intentar encontrar las claves para comunicar con eficacia, con sencillez y sobre todo con efectividad qué es el cambio climático y cómo abordarlo.